hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos a estar fiel perdonar es que sabéis qué pasa que ayer perdimos 20 minutos de juego porque íbamos camino al bar a preguntar por notas que vamos buscando y se fue cosas que le da al ordenador que está muy optimizado pues me tiró metido la grabación y no me di cuenta no me aviso a estar más pendiente entonces faltó una tuvimos que preguntar allí no encontrábamos a nadie que nos dijera nada no ganó ya no gané nada absolutamente nada una conversación y encontraste nota afuera que dice que es amigo suyo y que sabía dónde estaban pues nos ha llevado aquí nos ha llevado aquí aquí hemos tenido un combate con un montón de pijas de éstas y bueno pues seguimos en busca porque había un dispositivo gps para encontrarlo que estaba aquí de algunas notas y vamos a la medicina que tengo que esta dirección porque está herido vamos a ver si lo encontramos con un poco de suerte está muerto no tengo que matarlo yo porque nos han pedido que lo matemos aunque eso tiene un tifo que no y claro vamos a bajar ahí abajo precisamente un sitio que no me gusta porque todo lo que sea de ese color sí que haya gente rara recarga veamos que tenemos aquí examinar huellas y agua son menos prédicas se ve que alguien descansó aquí luego se dirigió hacia el noroeste hacia allá vamos a ver hacia acá vale pues escúchame aquí 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 puedo ir no como que no ha descubierto dejar de haberlo descubierto no podemos ir aquí es que no quiero pasar por aquí aquí me cargue un montón de gente yo a 34 había un súper dotado eso ahí vamos bien no viene nadie mi amiguito no viene hombre mi amiguito me viene bien porque de vez en cuando he pegado con un tiro vale gente eso es un androide otro androide eso es un androide otro androide no lo que pasa no veo ninguna veamos qué sorpresa nos depara el viaje Me he quedado pillado, ya está, ya está el juego dando follón. Al principio no debería darme. Ahí hay gente, está metido para adentro. A ver, cría de cobreja, cobreja marcha, cobreja. Venga, vamos, por ahí arriba. ¿Qué es eso ya? ¡Venga, va! Holandés, haz el favor, tío. Contra las pilas, venga, corre. Granja de Irina. Es un robot. ¿Tiene puerta? Sí, por ahí. Producir el sustento adecuado para su especie requiere un esfuerzo británico. Me lo creo. No hay nada para robar. No digo que yo que quiera robar, no digo nada de eso. Vale, aquí no puedo entrar. Atención, se asegurará un atorlo libre de estrés esencial para las cobrejas. Vale, perdón. Ya está. Dejémonos de estrés. Vamos a ver qué me dicen por aquí. Ni un paso más, forasteros. Vale. ¿Qué estáis haciendo en mi propiedad sin permiso? Estamos buscando. Soy brunto. Pues aquí no le vas a encontrar. Este no es precisamente un lugar que frecuenten los de la casa. Claro, lo entiendo, pero no os puedo ayudar. Las únicas por aquí son mi pareja Zen y nuestra hija Mila. Nadie suele venir por aquí. Estamos aislades y es justo lo que queremos. Estamos aislades. Creo que hay que dejar sobre eso en el... Vale, de acuerdo. Irina, ¿seguro que sabes lo que estás haciendo? Zen, claro, perfectamente. No hagas caso a mi pareja, es que es muy prudente. Como dije antes, nunca he visto a Beric Bethal. Somos reservades, no hay motivo para habernos cruzado con él. Pero... Sí que ayudamos a un joven herido hace unos días. Tiene que ser Beric. Es demasiada coincidencia. Tenía que ser él. Necesitamos saber dónde fue. Le mandamos al norte. Hay una granja de cobrejas abandonada y creímos que le vendría bien. Dijo que lo había perdido todo en el incidente que acabó con la mitad de Dazarra. Quería empezar una nueva vida. Le dimos dos de nuestras cobrejas para que empezara. No me voy a matar a nadie. Debemos servir. No voy a matar a nadie. No me da la vida. No me caen mal. Porque ahora sí me deja de entrar, ¿no? Gracias por perdonarnos la vida. Eh, que yo no he hecho nada. Gracias por no matar a mi familia. Ya. Ya todo es robar. Pasando. Venga, vale. Me voy. ¿A dónde tenemos que ir? Márcame un destino. Vale, tenemos que ir al otro lado de la montaña. Y, por supuesto, no se podrá subir por ahí. Protocolo de cuidado de cobrejas. Sí, por aquí se puede. Vamos por aquí. Protocolo de cuidado de cobrejas. Cobrejas. La verdad es que estaría guapo tener una granja que la lleven robot. Tú solamente te encargas de llevar las cosas. Y ahí los robots que se entregan de todo. Es el futuro. Una buena IA. Una buena automatización. Saca el al manda. Porque en este juego no hay nada abandonado, eh. Lo que yo decía, no sé por qué. Me tira para atrás las grabaciones en el ordenador. No sé por qué. 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 Espeje, por favor. Generando saludo adecuado. Oda a caminante. Caminante, no hay camino. Está oído está actualizando su software. Por favor, evite entrar en alguna conversación. Vaya. Hemos entrado en una esta de cobreja, vale. A mí el ordenador de Bayrick, en toda la registro 2, de pronto voy a poner la pregunta, voy a llamar. Trato contando, me había alejado de si el periodo de política de casa es lo que deseo, pero por ahora me conformo con cuidado de los cobre dejas. Me acuerdo que de esta razón mi padre es lo que he hecho, la gente que me ha dado la espalda, aunque es a mi hermana quien más echo de menos, nunca imaginé que tan solo me quedaría de ella un anillo, nunca imaginé que la perdería, ahora muero por oír su voz consolando y diciéndome que he hecho lo correcto. Casi toda mi vida para mí la voz de la razón ha sido la suya, cuando necesitaba hablar siempre lo hice con ella, con grande o insignificante que fuera el problema, y por muy en desacuerdo que pudiéramos estaría tendría que relevar a mi padre, no yo. Ya funcionan los modelos A, tendría que estar de enhorabuena hoy, pero en vez de eso me reconcomo una vez más la culpa por lo que he hecho. No dejo de rememorar este último momento con mi padre, ni siquiera son sus palabras lo que me atormenta, sino su semblante ante la traición. Reaccionó con furia, pero el daño que le hice yo fue de modelor. Le dije que no podía quedarme observando cómo se destruían, pero lo que hice fue también renegar de los pilares que sustentan su vida, la casa Betal, la casa Barrún y la Gran Serpiente, y por supuesto yo sabía perfectamente que como jefe del Ministerio de Estado tendría que tomar represalias. Hoy me di cuenta de que la corralé en una disyuntiva de cargadora. La pregunta ahora es si podrá dejarme vivir o si un buen día me sacarán a arrastrar de mi hogar unos vigilantes de la casa Betal. Pues aún no sabemos qué vamos a hacer contigo, no lo sé. Pero de momento lo que voy a intentar va a ser robarte. Un estilvalo gélido, una lima, dinero, y esto es salteado de límite, me lo llevo. Calibre, y aquí tenemos, vamos a ver si puedo desbloquear esto. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 3, 3, 3, vamos a probar con este, este valdría, este no, este tampoco, entonces tiene que ser este, vale. Aquí vamos con este, vamos con este, me vale. ¿Y este? Este no, pero este sí. Al ras, a secar, no tío, este. Vale, probamos con este, este no. Este sí, pues este, uno de dos, bien. Y abierto, ¿qué me dices? Munición, dinero, y esto, paso. Ya tengo muchas armas. Y una lima, tío, voy a decir, y una lima. Bueno, vamos a seguir buscando, vamos a subir arriba. Porque este muchacho está por aquí. Cuaderno, pasando el cuaderno. No puedo abrir esto, no. Ay, ni nada, tostada. Comete la tostada. Taquillas. Dinero. Infantería alfa, también me lo llevo. Quiere que vaya ahí, pero... Aquí no encuentro a nadie. Ah, dinero. Dinero. Vamos a ver qué hay aquí. Ven, ceno, materia estructural, créditos. Y tengo, sí, tengo. Me quedan dos, vale. A ver, a ver, a ver, de tres. Este me vale. Dos. Este me va a valer también. Este me vale también, pero ¿y este? No, 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 no. Deshacer. No, 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 no. Eh, deshacer. Y aquí esto es una especie de cárcel. O esto será para meter a las cobrejas que están enfermas. Subamos. Vaya, otra puerta. Pues ya no me quedan más. Posibilidad de esto. Posibilidad de esto no. Este sí. Y este no. Pues va a ser este. Este aquí. Y ahora este. Puede ser este. O puede ser este. Son los dos iguales. Muy bien. Está abierto. Veamos si tenemos un poco de suerte y encontramos otra. Otra cerradura de esas. Aunque aquí no hay nada. Cartucho láser. Cartucho láser avanzado. Nada. Nada. Casco. Atuendo. Cable de ingravidez. Esto sí. Esto también. Aquí desbloquear. Pero no tengo. Más. Lanzúas. Joder. Bueno. Vamos a seguir dando una vuelta. A ver qué encontramos por aquí. Pero vamos. Ya me dirás tú dónde puede estar. Ya mira. Arriba. Arriba. Cobalto y fibra. Paso. ¿Dónde viejo estará? ¿Qué pasa tío? ¿No puedo subir? No puedo. A tomar viento. Pues no sé qué hacer. Ya estoy aquí. Registra la vivienda. O sea que me queda algo por registrar. Algún documento y lo demás lo he registrado entero, ¿no? Aquí no hay nada. Yo sé la vivienda. Vale. Cierra aquí. Esperamos que aquí no está. Gente, malas, chistes, malos. Mi ordenador ya lo he leído entero. Podría dormir. ¿Puedo dormir? ¿Puedo dormir? Dormir, una hora. Y me levanto nuevo, claro. Hay algo seguramente que me he saltado. Vale, he cogido una tabla que no tenía que haber cogido. Ah, mira lo que hay aquí. Primera entrada del primer día de la nueva vida, espero. Supongo que ahora he cogido de cobrejas. Lejos de que pueda ser el heredero natural, pero agradezco la distancia. Sí, han pasado bastantes cosas desde la última vez que escribí. Tan en nuevo llego a aparecer, así que tuve que huir con los terrores del vórtice, me encontraron y atacaron. Tal vez tenga que darle las gracias a mi padre por las clases de comparte que me obligó a recibir. Una granjera muy amable, me acogieron y curaron mis heridas. Respetaron mi privacidad y hasta me indicaron este sitio cuando les conté una versión de mis apretos. Si mi padre manda alguien a por mí, espero que mi anonimato me mantenga a salvo. Voy a contarme fuera. A ver, yo quiero tirar cosas. No sé si eso pesará, varios. Llave, tablet, fuera. Soltar. Tengo algo más. Tarjeta, recinto, tarjeta, tarjeta, tarjeta. Tapa de contenedor de comida, fuera. Placa de su comando. Llave, 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 nada. Y en recursos tengo paladio, fuera. Nutriente, fuera. Nutriente, frío, fuera. Elemento estructural, tallo, fuera. Analgésico, fuera. Y adhesivo, fuera. Y ahora. Vario, ya está. Notas. Esto no pesa, ¿no? Importante que no pese. En ayuda, vamos a comer. No, no, no voy a comer porque no tengo. No hace falta munición. Equipo, esto. Granada, fuera. Vale, pues ya está. Ahí cae todo. Muy bien. Vámonos. Sí que Beric debió de liarla bien. Por aquí no hay nada de nada. ¿Y tú qué? ¿Encuentras algo? Pero aquí es donde vive. Pues nos va a tocar esperar. Vaya, tengo invitados indeseados. ¿Queréis explicaros? Hola, hola, eh. Soy yo. Tain. Baja el arma, vamos. No eres tú quien me preocupa, sino... Tu camarada. Soy brunto, empresario. Me gustaría decir que es un placer, pero barrunto que este no es un encuentro social. Si vienes por orden de mi padre, te ruego que me dejes defender mi caso. Habla si quieres. Dile lo que tengas que decir. Ah, menos mal que tú si te interesas. Claro. No sé lo conocida que te resulta nuestra cultura, pero lo único que quería era el derecho a elegir. La responsabilidad que te vincula a tu casa prima, sobre todo de más. Pues sí que te han comido la cabeza, promesa. Da igual todo lo que he intentado para razonar con él. Mi padre no quiere que me vaya ahí, punto. Solo le preocupan su orgullo y el miedo de lo que puede suponer para la casa de Zal. A ver, supondría haber una vergüenza para tu casa. Padres que quieren mandar en tu vida, ya veo. ¿Qué implica tu partida para la casa de Zal? Humillación. Vergüenza. Motivos para que las demás casas se rían de mi padre. No quiero nada de eso para él, pero no me dejó otra opción. De haberme escuchado una sola vez, quizá podría haberme ido tranquilo y con la bendición de mi padre. Maquillar la realidad, como suelen decir. A ver. Abandonar tu oficina supondría una gran vergüenza para tu casa. Por culpa de nuestras anticuadas costumbres. Nuestra sociedad vive en el pasado. Nuestra cultura isla y asfixia. Yo solo quiero vivir mi vida. Tain lo comprendió y estaba dispuesto a echarme una mano. Los créditos también tuvieron parte de culpa, pero sí. Tratamos el tema hace ya tiempo, pero eso no es todo. Perdí mi nave durante el incidente y no quería que Beric se pensara que podía recogerle y ya. Tampoco tenía todos los créditos que iba a pagarme y ahí entras tú. Pensé que así mataba dos pájaros de un tiro. Ahora, conoces mis auténticas intenciones para irme y dadas las circunstancias... Que me toca pagar a mí. Tal vez esté aquí una temporada. Solo espero sacarle el máximo partido a esto. A ver. Ahora dime por qué decidiste marcharte justo ahora. Supongo que eso te lo debo. Claro. Lo cierto es que la ciudadela escamada fue el colmo. Mi pueblo está tan ciego por la fe y la política que no ve cómo nos está destruyendo. Anasco Barón eliminó a la mitad de la población con mi hermana Basti, entre otros. En un instante ya no podía vivir en una sociedad que no antepone a su gente. Que se destruiría a sí misma en nombre de un dios que no ha hecho absolutamente nada por nosotros. ¡Sanilegio! Ahora mismo te parece imposible pensarlo. Tengo tres... Es que tú fíjate, tío. No puedo. Tengo tres turnos. Y tengo tres y dos. Lo sé. Y por eso mismo dudo de mi decisión. Bueno, hemos leído un poco. Estaré apenado, pero no he perdido el juicio. Imposible. Qué optimismo. A mis ideas no les iban a faltar detractores. Sí, pero... Como he dicho, nada de lo que digas hará que quiera volver. Te lo ruego. Yo solo quiero hacer mi propia vida. Tener libertad. Vale, pero tener libertad también quiero yo. A ver. Lo que sea. Dímelo. Mi anillo. Me lo dio Basti. Es lo único que me queda de ella tras el cataclismo. Aquel desastre se llevó todo recuerdo suyo, salvo este anillo. Ya, pero si eso te mato. Borró cualquier rastro de su existencia. Pero es que no puedo matarlo. El anillo es un pequeño precio para que pagar por tu vida. Tienes razón. Y sé que Basti querría que así fuera. Quédatelo. Me consolará saber que el anillo permanecerá en mi familia. Espero que hayamos terminado. Gracias por entrar en razón. Te debo la vida y la libertad. Como el tema está zanjado, me voy a quedar por aquí charlando con Beric. Además, no pienso estar presente cuando vayas a contárselo a Víctor. Cuando acabes, pásate por el Hedder's Rest y hablamos. Pues vámonos. Vámonos. Vámonos aquí. La presa. Tengo que poder entrar a la presa. Pero es que no tengo... Tengo que buscar un sitio donde poder comprar... Ganzúas digitales. Porque es que la capto como si fueran pipas, tío. Vale, vamos a entrar aquí dentro y a ver qué pasa. ¿Está hecho? Has vuelto. ¿Qué nuevas me traes? ¿Qué has hecho? Beric. Tienes las manos manchadas de sangre. Que no se te olvide. Lucer y tú vas a hacerle su primer periódico ciente de lo que iba a ocurrir. Dije que se debían hacer excepciones. No. Fue decisión de Beric. Sabía las consecuencias. Eras su padre. Se supone que tenías que protegerle. ¿Te crees que estás haciendo lo correcto por un compromiso ciego? Pero estás destruyendo esta casa. Ya has perdido a una hija. ¿Tenías que matar al otro? Victoria. No pienso seguirte escuchando. Se acabó. Vete. Oh, pues claro que me voy. A llorar por mi sobrino. Cuyo recuerdo mancillas con tu presencia. ¡Victoria! Déjala, Lucer. Que la gran serpiente la guíe. Lo entenderá con el tiempo y saldrá fortalecida de ello. El tiempo lo cura todo. Sí que lo hace. Pero es mentira. El tiempo no lo cura. Aspecto que aclarar. ¿Has descubierto quién ayudó a mi hijo en su traición? Creo que tu hijo te va a preguntar. No me han llegado rumores de la desaparición de mi hijo. Por lo que agradezco tu discreción al respecto. ¿Has devuelto el orden a esta casa y te lo agradezco? ¡Puf! Toma el código de acceso que E-Kris necesita para conectarse a la red. Ahora vete. Tengo mucho que organizar. ¡Qué triste! ¡Mil créditos! Me han pagado más por recoger muestras. Asquerosas. 4.500. Porque al serpiente de ayuda no vengo más a esta casa. ¿Dónde está la salida? No vengo más, ¿eh? ¡Mil créditos! ¿Se habrá quedado gusto? ¿Se habrá quedado gusto? Ande B. Ande B. Vamos a ver. ¿Dónde tengo que ir ahora? Bueno, tengo que ir aquí a Leral. A Geralt. Y al Geralt. Sí, vamos al Geralt. Vamos al Geralt. Pero que no pete esto otra vez. Porque ya sería el colmo. Del colmo. Esto no es el Geralt. O sea, es. No, no es el Geralt. El Geralt está... El Geralt está aquí al doblar. Vamos al Geralt. Porque tiene que estar... Y bueno, y tengo que hablar con alguien más, ¿eh? No creo. Ah, mira. El Geralt es eso de arriba, ¿eh? Esto es el Geralt. Vale. La gran serpiente nos dejó vivos para que resurgamos más fuertes y mejores. Mira, me quedé en más. Aquí están notas. Esta es la última. Lo prometo. La certificación pistola. Menos mal que hemos acabado con el tema de Beric. Empezaba a ser como un grano en el culo. Tuviste suerte que aparecí en ese momento. Bueno, ya, bueno. Entiendo. Ya, pero vamos a ver. Hay problemas y problemas. Y este era de los gordos. Y bueno, como no tengo nave, parece que estoy sin trabajo. Estaba pensando que si necesitas una mano, yo tengo dos. ¿Qué quieres que te pague? Y funcionan bastante bien para la edad que tengo. A ver, cargamento, sigilo. Claro que no puedo ir de aquí para allá probando cosas nuevas como la chavalería. Porque estoy retirado. No del trabajo. De la vida. Ay, la vida. Anda. Más tripulación. Pues estamos en las mismas. Bien. Oye, una cosa más. Tengo cierta reputación. ¿De qué? Si le preguntas a alguien por Tain Salavea, te dirá que es un viejo perezoso y negado para las armas. Pero es una verdad a medias. Sí que soy viejo y perezoso. Pero con las armas me las apaño. Es un poco flojito. Así de fácil, ¿eh? No he tenido que sobornarte ni que mentirte sobre tu atractivo. Muy bien. Dime dónde quieres que me pongas. A la nave. Vale. Gestionar a la frontera. Confirmar. Vale. Pues ya está. Vale. Ya. Se debería ir yendo. Ya nos veremos. Venga, agur. Vamos a ver qué siguen los tontos estos aquí todavía, ¿eh? He vuelto. Si esto no vale, que la serpiente nos asista. Si no para asistir, sí. Ah, ¿te dio Víctor el código de acceso? Sí. Ah, al fin tendremos los recursos para cargar el dispositivo de la Morning. Tienen salidos espinillas en la nariz. ¿Te das cuenta? Bueno, a ver si la casa Dulkef colabora como el resto. Parecen dos mocos. ¿Cómo te sientes con tu trabajo? Vale, pues me queda una misión. Me queda una misión. Que, por cierto, yo debería de mirar porque, a ver. Detén la discusión en la plaza. ¿Y aquí? Conoce más acerca de la senda de redención. Son misiones secundarias. Y tengo que tener alguna más porque me dijeron que fuera a hablar con alguien. Esto es arriba, ¿verdad? Sí. Bueno, puedo subir por ahí. Venga, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver. Vamos a conocer más sobre la senda de la redención. Y vamos a dejar la misión. La otra siguiente misión la vamos a dejar para mañana. A ver, estamos aquí. Y quiero ir. Quiero ir. Para allá, vale. Sácate la hermana. ¿Por aquí se puede ir? parece que hay un caminillo a ver, que a lo mejor me estoy equivocando claro, es que esto es lo que ha explotado, tío o sea, yo me puedo subir venga, vale, sí, voy a subir por aquí eh, quita, quita, quita no es un buen, no es el camino que yo quería pero vamos a subir por aquí no es el camino que yo quería porque porque va a ser chungo, eh va a esperar a que cargue esto y porque no quieren me dejar subir pues entonces habrá que subir por aquí ahí, por aquí sí, vale uff, qué chungo me cago en aquí siempre vale, vale, vale vale, vale, vale vale, sí, vamos todo lo que sean punticos está muy bien tengo que ir aquí a ver la senda esa y desde aquí arriba seguramente veré algún iluminado no, no, no hay ningún iluminado pues nada, pasa en todo el mita de la retención he venido a aprender vale, venga, hablemos te doy la bienvenida alma viajera este tío almeja madre mía siempre no, no, los pecados, los pecados me vuelan alma exploradora además de viajera sí me figuro que aún no has recorrido la senda de la redención no has de avergonzarte el camino depende de cada persona y cada cual elige cuándo comenzarlo será un placer explicarte la tradición si gustas sí, por favor gracias, visitante tu amabilidad es una bendición para mí hablar de la senda me llena de dicha en esta tierra hay repartidas cuatro ermitas cuatro en cada una de ellas se describe un pilar de nuestra sociedad la gran serpiente exige un sacrificio para absolver los pecados venimos aquí a orar por su misericordia venga, no te enrayes he hecho esto de ese modo venga confíes educativos bien toma lo vas a es mi copia de la el primero que empieza a leer quedo a la espera vale leer las escrituras ¿dónde? ¿dónde tengo las escrituras? varios notas registro y si, registro, nada en registro datos de sorteo nicola la sienda de la redención las que son cuatro páginas leído vale vía el puesto secreto de de nébola ayuda a la casa vamos a ir aquí primero a mediar la discusión esa o sea que sí que hay misiones secundarias en el en el dlc como no son tan genéricas como las otras pues a ver dónde están dónde están notas estén saludos búa que malva qué quieres llevaos esta discusión otro lado parece que tu arrebato ha llamado la atención del personal hermano si lo que quería ser a tener público enhorabuena te ruego que me perdones he pillado a mi hermano a punto de cometer una atrocidad y me ha podido la rabia eso tú cuéntale las rencillas de la familia a todo el que pase esto no es una rencilla cretino altanero lo que has hecho es repulsivo repulsivo puedo pasar que me robes dinero o empeñes mis pertenencias sin embargo no tolero que hayas intentado vender la urna de nuestra madre con sus restos a un dentro la vida está fatal supongo tú al menos mente no no te entiendo no gozarás de su comprensión pero no así de la mía tu desfachatez ya me hastía y no soporto más la carga de tus ignominias me oyes bien te estoy harto esta vez te has excedido a mí la me niego a seguir sufriendo la humillación de ser tu hermano te desafío a un duelo danica será mi báculo como estás chiflado borjal estás seguro ya hay muerte de sobra en la ciudad en que ayuda esto tiene que haber otra solución ya es tarde danica un reto no se puede retirar acepto de buena gana además tú mi báculo serás tú que yo por qué por qué no pareces competente y respetable lo cierto es que a amila no le queda nadie pariente ni amigo que quiera ser su báculo ha cortado todo lazo que tenía como no tendría más remedio que escoger a cualquier vagabundo se queda contigo no me da la gana no quiero tenerte esperando más de lo necesario si accedes a esto facilitas que lleguemos a una solución inmediata y por ello te pagaré con creces vale no se hable más visitante colaborarás con danica en la preparación del duelo y tú amila saborea estos últimos momentos pues tu vida bochornosa acabará en nuestro próximo encuentro no te vanaglories aún hermano saludos a ver danica vas a trabajar conmigo como báculos debemos preparar el duelo y garantizar su imparcialidad lamento que te hayan arrastrado que tía a ver para llegar ahí como tendría que ir por ahí venga paso que no tengo ganas de hablar contigo ahora después vendré voy a recorrer un poco todo esto para no estar en inferioridad ante los forresteros que debemos reconstruir es que disculpa presagio podemos hablar vale salvo de inauguración ya está todo descubierto perfecto el ministerio de estado ha ejecutado a Beric Bezal no importa señora lo lamento pero no le puedo dar su registro sin más estamos ya habla con Dizalir Yusef no necesitas ayuda si esto ya está descubierto ya puedo venir aquí de golpe o sea es genial es genial vamos a terminar con la discusión y luego vendremos aquí a ver que la gran serpiente te guíe si ya dancia tengo que ir aquí a la plaza y al resto siempre hay solicitudes de ayuda vamos a ver esta no es la verdad es que hay un montón de casas que parecen sacadas de no sé dónde está currado Samira aquí estás ¿no? venga vamos y lo vamos a dejar por aquí ya hemos enfadado a la gran serpiente así que no la contraries mis disculpas hoy me puede la fatiga bueno la fatiga no puede a todos vamos al general vamos al general titiritititititititititin ah no bueno pues nos vamos al general vamos por aquí ah sí mira mira corre por aquí por aquí ah qué guapo tío que puedo bajar las presiones y cerrarla y ahora qué ¿necesitas algo? estamos haciendo la discusión a ver vamos a ver vamos a ver a lo mejor es que se me ha se me ha escogeringado un poco la misión a ver pensaba en el corazón o sea no esto es habla con con este a ver te lo que es aquí empezamos las tareas claro te explico ya las tareas pues claro muy bien comencemos comencemos eso como báculo de Amila tu deber es mediar entre los hermanos para llegar a una conclusión pacífica si Amila se disculpa ante Borjal y él acepta no será preciso continuar con el duelo vaya por Dios por mi parte yo les facilitaré las armas para el duelo y los materiales para la ceremonia inicial como retador Borjal tiene derecho a elegir con qué armas lucharán y ha escogido hojas afiladas ¿alguna objeción? no muy bien si eso es todo que cada cual emprenda ya sus labores gracias pero antes sé que el duelo es un desatino y lamento que te hayan metido en esto gracias intentaré buscar otra solución sin violencia al problema por si no consiguieras persuadirlos para que anulen el duelo perfecto a Mila tiene derecho a presentar disculpas sinceras a Borjal y detener así el duelo antes de empezar sin embargo es improbable que eso ocurra al igual que sus ancestros los hermanos Adlam son tozudos y orgullosos muy bien los duelos eran habituales hace un siglo pero los fuimos abandonando con el paso de las generaciones muy bien también a día de hoy la familia Adlam es la única que todavía recurre a esa tradición hasta otra adiós entonces ¿dónde tengo que ir ahora? a hablar con Disney yourself vale tengo algo cerca para poder hacer un movimiento así rápido no vamos andando tampoco está tan lejos vamos por aquí bien no es por aquí está bien que aparezca el símbolo en el mapa primero el cataclismo ahora esto están sucediendo demasiadas cosas ojalá pudiera pero ahora necesito más tiempo no menos menos no lo siento si parezco nerviosa todo ha sido bastante caótico desde el cataclismo y ahora faltan suministros pero eso no es excusa para mi rudeza deja que me presente al menos venga me llamo Kisrani Dulkev trabajo como ejecutora para la casa Dulkev bien mucho gusto igualmente sé muy bien quién eres todo el mundo habla de la primera conversión desde hace muchas generaciones me alegro pero seguro que tienes mucho que hacer adaptándote a la vida aquí te puedo ayudar con algo llamarlo así es quedarse corto se trata de la escasez de suministros debe haber un motivo más allá del cataclismo esto es un también diferente una semana mi primo Ucaru vino a mi despacho preocupado por unos cargamentos perdidos sabía que alguien usaba la tragedia como excusa para robar suministros y enviárselos a nuestros enemigos esto es otra misión sí pero dada la gravedad de la acusación las pruebas deben ser irrefutables pues nada otra misión más le dije a mi primo que consiguiera más pruebas y cuando no volví a saber nada supuse que no había más que rascar pero esta mañana he recibido una tabula de un correo es de Ucaru y era preocupante por decirlo suave explícate parecía que Ucaru intentaba advertirme el contenido era críptico mencionaba una posible conspiración y que le seguían y bueno odio decirlo pero empiezo a entrar en pánico hace días que no va a trabajar y nada en todas las circunstancias me parece sospechoso pero si está en peligro no sé si será seguro que lo investigue necesito una persona que no esté ligada a las casas nobles pues yo lo más sensato sería acudir donde Ucaru trabaja en la unidad de rehabilitación en el segundo piso de los salones de curación si te surgen problemas de acceso entrega esta tabula a mis compañeros ejecutores cuando le encuentres infórmame tengo una reunión en la casa Kadik más tarde pero no creo que te cueste localizarme espero que encuentres a mi primo sano y salvo bueno pues no era la misión esa que queríamos hacer no quiero esto no quiero esto no quiero esto a ver tabulador vamos a ver las misiones porque no era esa la misión que yo quería hacer boa bueno pues vamos a ir pensando en dejarlo una casa dividida mucha discusión habla investiga los salones de curación habla con la senda de la redención la redención ya se ha leído pero la llevo yo encima perdón 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 invento vale la autorización pobreja tímida comunicado de ecléptico bueno pues tendremos que centrarnos en una misión y ir terminándola porque si no que no quiero mapa no quiero mapa bueno va a faltar hoy hoy sí que creo que no que no ha habido ningún corte así he habido cortes pero no ha habido ningún corte así que puede haber judicado porque me he dado cuenta y lo he solucionado pero sí que es verdad que bueno las misiones sí que llevo un poco de caos tengo tres tres misiones y luego estas municiativas me quedan más que una el duelo ah es el duelo este es este es el duelo vale aquí lo tengo en fin donde está esto donde está el duelo está ahí vale bueno pues lo dejamos por aquí espero que os haya gustado dejad un buen like comentarios suscribiros al canal y nada más nos vemos aquí en el canal de holandés errante en un nuevo gameplay de Starfield con el DLC Shattered Space un abrazo grande a todos y hasta luego bye bye chau chau